El Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, buscará tener una relación de diálogo y respeto mutuo con el próximo gobierno federal que encabezará a Andrés Manuel López Obrador, a quien presentará sus propuestas para aprovechar el enorme potencial energético que tiene México, afirmó su secretario general, Martín Esparza Flores. Indicó que el mismo trato será para los nuevos titulares de las Secretarías de Energía y del Trabajo y Previsión Social, así como con el director de la Comisión Federal de Electricidad, CRE, ante quienes siempre mantendrán en alto sus demandas, libertad sindical, respeto al derecho de huelga y salarios dignos. Lee también, a lista en el calendario electoral aprobado por la OPI del INE en entrevista con Notimex, el dirigente de los electricistas dijo que el país cuenta con alternativas para construir plantas de energía renovable como zonas hidráulicas, eólicas, geotérmicas, de energía solar y estanucleares. Lo anterior, permitiría tener una infraestructura eléctrica con tarifas justas para el sector productivo y unas de carácter social que beneficiarían a la población de menores recursos económicos. Para ello, señaló, el SM presentará, en su momento, al próximo presidente de la República, una serie de propuestas para aprovechar el enorme potencial energético que tiene el país, el cual ha sido desaprovechado por otras administraciones que han optado por desmantelar a las empresas paraestatales. Consideró que en México se pueden tener gasolinas, diésel y energía eléctrica a precios bajos, pero hace falta voluntad política para llevar a cabo estos proyectos, pues hay mano de obra calificada e institutos que tienen propuestas para fortalecer a este sector y sacarlo de la mediocridad en la que se encuentra. No te pierdas, Olga Sánchez, futura secretaria de Gobernación, deja cargo en Banorte en sus oficinas del edificio nuevo en la Avenida de los Insurgentes. El dirigente sindical mencionó que con López Obrador, quien en los próximos días recibirá su constancia de mayoría para ser declarado presidente electo, se abre un canal de oportunidades, para recuperar el crecimiento del país y ofrecer nuevas condiciones de vida a los mexicanos. Somos un gremio que tiene propuestas y proyectos y por eso queremos acercarlos con la nueva administración y establecer un diálogo propositivo, concertar y llegar a acuerdos. Sin embargo, señaló, lucharán porque se cumplan todos los acuerdos suscritos con el actual gobierno federal en torno a la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, aunque, posiblemente esto será una herencia que le dejarán al siguiente gobierno y que tendrá que resolver. Hizo notar que uno de los grandes retos del próximo sexenio será revisar la reforma energética, principalmente en lo que se refiere a la Comisión Federal de Electricidad y la Generación de Energía Eléctrica, pues todo está quedando en manos de extranjeros y la empresa mexicana solo va a regular el mercado. Se espera que haya más de 28 empresas generadoras de electricidad en el país y todas ellas de capital privado, donde la CFE será simplemente observador ya que solamente se va a dedicar a la comercialización y no a la generación del recurso. Por eso es fundamental revisar la reforma energética en este campo. Manifestó que sí es posible impulsar en esta industria una estrategia para el desarrollo del país, pues hay trabajadores capacitados y con amplia experiencia, solo hace falta tener contratos colectivos de trabajo de avanzada y que puedan invertir su dinero en estas plantas de generación de electricidad. Martín Esparza propuso utilizar las afores de los electricistas para construir plantas de electricidad y de esta manera beneficiar a la población. Sin embargo, han orquestado una campaña negra en contra de los electricistas, de que tenemos prestaciones sociales fuera de la ley que ponen en riesgo a estas empresas, lo cual es totalmente falso. Subrayo.Puede interesarte, y ni ajusta multa. Partidos deberían pagar más de 329 MDP por faltas en pasadas elecciones estableció que el tema de los ahorros de los trabajadores y sus pensiones debe ser analizado con mucho detenimiento, pues el modelo que se siguió ya fracasó en Chile, por lo tanto, ya no debe continuar en el país. Por ello, abundó, se deben impulsar reformas al sistema de ahorro para el retiro, AFORE, y crear una comisión especial en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República para analizarlo. Otro tema de suma importancia, prosiguió el secretario general del SME, es el de la seguridad social y aún estamos a tiempo para sacarlo adelante a través del fortalecimiento del seguro social. Comentó que actualmente el gremio cuenta con 16.000 trabajadores de 44.000 que eran anteriormente y la mayoría de ellos trabajan varias hidroeléctricas que se ubican en localidades de Necaxa, Potla, Lerma, Alameda, Valle, Demazcaltepec, Texcapa, Cañada, Valle de Toluca y Jorge Luque, en el Estado de México. Todas ellas, aseveró, forman parte de la cooperativa del SME que fue constituida en 2015 e hizo notar que el gobierno federal debe comprar los 1.700 MW por un periodo de 25 años. Además, hay 30 trabajadores que aún no han sido liquidados y otros 988 que está pendiente y su caso y que en total representan casi 2 millones de pesos. Lee también, AMLO dialoga con embajador de China sobre comercio Esparza Flores sostuvo que con la empresa de generación de energía eléctrica y la firma de contratos colectivos de trabajo se da vigencia a esa organización como un sindicato de la industria y de esta manera se podrían firmar convenios en alguna rama. Insistió que México tiene una gran cantidad de recursos para generar energía renovable y ofrecer el servicio con tarifas accesibles para la población en general y de otro nivel al sector productivo. Tenemos cuencas, viento, sol casi todo el año, carbón, petróleo y energía geotérmica, sin olvidar la nuclear, indicó. La instalación de plantas para generar energía eléctrica a través del viento y que están instaladas en algunos municipios de Banjaque y Tamaulipas tienen problemas, pues las compañías extranjeras no quieren respetar los convenios que suscribieron con los ejidatarios de esas comunidades y eso se debe revisar. Las compañías extranjeras deben respetar las tradiciones de usos y costumbres de las comunidades indígenas y no quitarles la tierra a través de engaños. Lee más, política con AMLO las cosas mejorarán sin duda para Chihuahua, dice Corral Política Coparmex, pide a AMLO reconsiderar nombramientos en Perú.